¿Qué tal? ¿Cómo están? Una nueva emisión de Conclusión TV. En esta oportunidad estamos con trabajadores de la Asociación de Empleados de Comercio. Vamos a hablar, a debatir con delegados y con miembros de la Comisión Directiva el conflicto suscitado en los últimos días con la empresa multinacional Carrefour. Estamos con Diego Grigili, delegado y miembro de AEC. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto. Y Pablo Castillo, delegado de Carrefour, ¿no? Y trabajador de Carrefour. Bueno, la idea es un poquito darle un manto, digamos, de claridad a este conflicto suscitado con la empresa Carrefour, ya que sabemos cómo se mueven muchas veces los grandes medios y suele impactar de alguna manera diferente. La información y el trasfondo decididamente nos lleva hacia otro lado. ¿Hay un proceso preventivo de crisis en Carrefour? Exactamente. Bueno, hoy nos encontramos, la empresa el jueves pasado presentó este proceso preventivo de crisis en el Ministerio de Trabajo de la Nación. El lunes de esta semana, bueno, tomó conocimiento tanto la Federación de Empleados de Comercio a nivel nacional como el propio Ministerio de Trabajo de la Nación. Bueno, en este sentido todavía no tenemos nada concreto de parte del Ministerio de Trabajo de la Nación, dado que en este proceso preventivo de crisis, para que la audiencia también entienda, tienen que presentar balances, tres balances en realidad, anuales, bueno, para demostrar esta supuesta crisis. Nosotros decimos supuesta crisis porque no creemos que haya semejante crisis, más pensamos que es una mentira el tema de la crisis de empresa. Sí pensamos que lo hacen por varios puntos. En primer lugar, ellos pretenden generar también desde lo psicológico, ¿no?, una gran presión entre los trabajadores y las trabajadoras para causar el efecto miedo. Y después de ahí salir con lo que están trascendiendo los diferentes medios, lo que ellos dicen retiro voluntarios, pero nosotros entendemos que son despidos encubiertos. ¿Qué le va a permitir esta crisis de empresa? En primer lugar, degradar o no pagar una cierta cantidad de cargas patronales, cargas sociales, cargas previsionales, que le permite este PPC, pero terminan pagando la supuesta crisis de Carrefour y el Estado. Tal cual. O sea, siempre, digamos, para clarificar aún más, fuiste muy claro, el tema de la crisis a nivel nacional es innegable, digamos, estamos viviendo un momento complicado, pero suele ser siempre un termómetro para que las grandes empresas se agarren de esto, ¿no?, y busquen, como se dice a través del conflicto, un asesoramiento del Estado, un subsidio del Estado, ¿no?, para poder garantizar el no despido, digamos. ¿Pueden, digamos, hablando mal y pronto, dibujar esos tipos de balances o algo como para terminar acomodando la cuestión? Lo han hecho a lo largo de muchísimo tiempo. Ellos, también hay un tema que es importante charlar y hablar, es lo que ellos denominan la tasa de retorno, que nosotros también la venimos denunciando o venimos diciendo hace mucho tiempo que qué significa la tasa de retorno. Bueno, para hablar bien, bien, que la audiencia pueda entender, son todas las ganancias, todas las ganancias que ellos hacen en la Argentina y se las llevan, en este caso por Carrefour, su país de origen, que son Francia. Esa tasa de retorno siempre se mantiene y ellos necesitan, ante los antibajos que tiene un país, en este caso podemos coincidir que hay una baja del consumo, lo vemos todos los días. Sí, el consumo interno. Podemos decir también que esto también es producto, ¿no?, un poco de la política económica que genera hoy en el país, que hace que básicamente haya una destrucción del comercio de barrio, el comercio más pequeño. Entonces, bueno, en ese sentido esas tasas de retorno ya las tienen que sostener, como yo te decía, y cómo lo hacen, con varios puntos. Primero, con remarcación de precio, que nosotros en ese sentido hemos hecho a lo largo del tiempo desde empleado de comercio de Rosario un estudio para de alguna manera, no solo en Carrefour, sino en las otras cadenas de supermercado, donde de alguna manera vimos cómo productos lo remarcan desde un 50% hasta un 200%. Y en sus países de orígenes, por ejemplo Francia, ellos no lo pueden hacer, porque la legislación vigente ya lo pueden remarcar de un 7% al 10%. Tal cual, el libertinaje acá les permite otras cosas. Exactamente. Bueno, Pablo, lo hablábamos por ahí antes de comenzar un poquito la vida dentro de Carrefour, cómo se fueron dando, cómo va percibiendo el trabajador, digamos, un tuficio que puede desembocar en esto, que esperemos no termine sucediendo, que ese no les pido. Sí, la verdad que hay una serie de preguntas de los compañeros hacia nosotros a veces con este tema de ver o de clarificar, por ahí pedirnos respuestas o pedirnos que le aclaremos bien cómo está la situación. Y nosotros de nuestra parte le damos toda la seguridad que la Asociación de Empleado de Comercio vamos a tratar de defender siempre toda la fuente laboral, digo. Sin duda. ¿Ya se redujo el tema de empleados y de trabajadores a nivel local? Sí. Hay una estadística que nosotros tenemos a nivel local que en el año 2008 había en la Plaza de Rosario, en las 5 sucursales, 820, 830 trabajadores y en la actualidad estamos con 453 trabajadores. Esto significa mayor flexibilización, mayor precarización. Absolutamente. Y todo engancha porque cuando te mencionaba anteriormente, me he preguntado a lo de la tasa de retorno, tiene que ver con eso, una manera de ajustar con los trabajadores. Tal cual. Entonces, hoy la realidad que en Carrefour un trabajador está haciendo la tarea de dos o tres compañeros. Lo que significaría que si hay más despidos sería la de tres o cuatro, digamos. Totalmente. Mirá, un dato también que no es menor, es buena tu pregunta. O sea, con menos personal, con menos trabajadores de los que hay en las 5 sucursales, sea una o la otra, no hay forma de operar. Porque, te doy un ejemplo, qué sé yo, vos vas un sábado que es un día de mayor venta al supermercado, por ejemplo, de calle Pellegrini, y vos te vas a encontrar con cuatro o cinco compañeras teniendo la línea de caja inmensa que tienen y una inmensidad de clientela. O sea, es algo, digamos, que, te insisto, con menos del personal ya no se puede pegar. Siendo blanco, digamos, las trabajadoras y trabajadores siempre, las catarsis del cliente, ¿no? Tal cual. ¿Bajó mucho la venta? Te pregunto por qué estás ahí adentro. Es una gran excusa porque uno ve que los supermercados más saciables, lo que hablábamos con vos, Diego, de esto que se nota una merma, da la impresión de que tampoco sería tan severa. Si bien sabemos cómo operan estas multinacionales, que si no les cierro un poquito el número, van a buscar algún tipo de ardil. ¿Qué pasa? ¿Qué se ve en Carrefour? Lo que se viene viendo de los últimos dos años y chirolitas que tiene el gobierno de Cambiemos, por ejemplo. Sí, por ejemplo, se nota claramente que han perdido clientes a nivel nacional esto, pero también es otra realidad que las cadenas de competencia también han tenido una baja en el consumo y ninguna ha presentado ningún tipo de crisis ni baja en el personal. Esto puede servir también como un cimbronazo, ¿no? Digamos, un punto de inflexión tomado, digamos, arranca Carrefour y después sabemos cómo el oleaje, ¿no? Sí, sí, claramente, claramente yo... Alguien abre el fuego, digamos. Sí, pero hoy estas cadenas de supermercado están asociadas a la ASU, que es la asociación de supermercado unido, donde está Carrefour, está Cotto, está Jumbo, digo, son varias las cadenas. Y sí, no he descabellado pensar que atrás de esta crisis presentada por Carrefour puedan venir las otras, pero con el solo objetivo de maximizar sus ganancias. Creo que esto tiene que quedar claro porque, digo, si el de a pie, ¿no? El trabajador, el ciudadano, que hoy le ajusta el bolsillo, que la luz le aumentó, que el gas le aumentó, digo, todos los servicios aumentaron, el combustible aumenta, digo, en ese sentido, estas grandes empresas que tienen, digamos, de grabación impositiva, ya las tienen. Un dato, imagínense que una de las grandes, digamos, estrategias comerciales que ellos tienen para ganar dinero es pagar a 60, 90 y 120 días con los proveedores. Ese es, digamos, el círculo virtuoso donde ellos hacen una gran masa y, bueno, y van pagando a tiempo, digamos, va pasando y van pagando. Entonces, eso también es un punto que es estratégico, digamos, en cómo ellos, digamos, maximizan su rentabilidad. Tal cual. En un sistema capitalista que habla de costo laboral, cuando habla de un trabajador, ¿no? Pero nunca se va a hablar, no quiero irme, digamos, a un manifiesto de Karl Marx, pero, digamos, nunca se va a hablar de lo que genera el trabajador, la ganancia que genera el trabajador, pero sí, dentro del empresariado, se habla de un costo laboral, ¿no? Que le estaría significando un trabajador y uno lo imagina a Carrefour sin trabajadores, ¿no? Tal cual. Y aparte, vos lo decís, o sea, a lo largo de tantos años, los que han sostenido los hipermercados, los supermercados, son los trabajadores. Y las trabajadoras lo han sostenido, incluso, como hablamos al principio, cuando decíamos por las malas gestiones, ¿no? Digo, por las malas gestiones de su presidente en su momento y todos sus mandos medios para abajo, que hoy no están, porque ellos mismos reconocen y se han dado cuenta que su mala gestión, sus malas políticas comerciales, su logística errada y otras prácticas erradas en el mercado han hecho, insisto, que hoy la empresa o la compañía está en un estado complicado, pero los que han trabajado y los que han llevado adelante y los que han sostenido todo eso han sido siempre los trabajadores. Sin duda. O sea, ¿qué dice el cliente adentro? Cuando ingresas, digamos, a un supermercado, genera diálogos, se hace del contexto, ¿cómo funciona eso? Sí, lo vive día a día y lo manifiesta porque todo recae, como dijiste anteriormente, en los empleados, puntualmente en la línea caja. Claro. Hoy en día tenés una demora de atención al cliente en cualquier sector, no tenés personal para ayudar al cliente, responderle alguna inquietud que tenga, la demora que hay, con lo que decía mi compañero anteriormente, al haber pocas cajeras y al hacerse por ahí filas largas, el cliente por ahí pierde la paciencia y a lo mejor lo que genera la baja de clientela es el mismo procedimiento de la empresa. Tal cual, sí, se ponen irasibles, con cierta lógica. También los changos, la falta de changos, cuestiones que hacen, digamos, a lo normal. Sí, sí, al trabajo permanente y cotidiano, sin tener las armas de ustedes para poder tener un servicio del cual ustedes son el rostro, ¿no? Sí. ¿Cómo está, digamos, ante este panorama, AEC, digamos, si bien siempre están del lado del trabajador y han demostrado en cada batalla que hubo que dar, inclusive con el feriado y el descanso dominical, ¿cómo se han plantado ante el conflicto? Sabemos que bastante firme, ¿no? A sabiendas de todo lo que manifestaste desde el comienzo. Sí. O sea, nosotros, a ver, esto es un conflicto nacional, somos respetuosos de las autoridades nacionales, pero también cada delegación, cada filial, a lo largo y a lo ancho del país, es autónoma. Entonces, nosotros acá hemos dicho del minuto cero de que arranca este conflicto o empiezan a generar este conflicto, que estamos en estado de alerta, como te había dicho al principio, hicimos asambleas informativas, siempre contándole a los trabajadores la información que tenemos, llevando tranquilidad, pero también unidad a los trabajadores, que creo que es lo fundamental, ¿no? Digo, estar... Hay una situación que es muy importante y central en estos conflictos, que es el sindicato cerca del trabajador, en el sentido de que la línea sea bien corta, porque muchas veces pasa que la dirigencia está muy lejos de la base. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos una articulación muy cercana con el sindicato, entonces nos permite también llevar la información real a los trabajadores y los trabajadores también plantear las dudas y todas las preguntas que quieran y nosotros dar respuesta rápidamente. Sin duda, algo que parecía una utopía. Años atrás, digo, porque uno siempre, cuando hablaba de empleados de comercio, decía qué complicado era que el sindicato te tire una mano, algo que debería ser... Que es una obligación, ¿no? Porque el sindicato responde a sus trabajadores, pero bueno, da esa imagen, digamos, este nuevo ciclo. ¿Cómo sigue? Bueno... ¿Hay que esperar respuesta del Ministerio? Sí, hoy casualmente en el día de hoy tenemos entendido o la información que nos llega es que había una reunión, Ministerio de Tribartita en realidad, Ministerio de Trabajación y Federación, donde estaban avanzando en, digamos, las negociaciones con respecto a los trascendidos, ¿no? Digo, esto que, por un lado, plantea la empresa de los mil retiros voluntarios, el cierre de algunos supermercados, que lo plantean desde el lado... Hay hipermercados a lo largo del país que están en una condición de alquiler. Entonces, ellos planteaban como que los cierres de los supermercados, la empresa, ¿no? Digo, iba a ir por ese lado. También planteaban que se iba a reubicar a los trabajadores, pero siempre implantando, como hablamos desde el comienzo, la figura del retiro voluntario y el despido. Sí, tal cual. Así que, bueno, nosotros seguimos en estado de alerta, esperando información concreta, porque no la tenemos aún. Y, bueno, como te dije hace un ratito, o sea, nosotros somos un sindicato autónomo, defendemos la fuente de trabajo, como bien dijo mi compañero, es lo que tenemos que garantizar. Y, bueno... Yo hablo de una cierta desconfianza, lo que pueda llegar a salir o no, digamos, de esa reunión, ¿no? Ahí está la autonomía. Exactamente. Claro. Bien lo dijiste. Esa es la autonomía, porque si avanzan en algún despido arbitrario, para cualquiera de los trabajadores de Carrefour, en este caso, bueno, por supuesto, tomaremos desde acá las acciones gremiales correspondientes, como las hemos tomado siempre, y como hemos llevado adelante las banderas que hemos llevado, siempre defendiendo a los trabajadores y a las trabajadoras. ¿Cómo están los compañeros? La última, digamos, hay mucho miedo y ansiedad y angustia, aquellos que podríamos estar tan interiorizados, ¿no? De la lógica sindical, o de cómo, digamos, llevar adelante una lucha, que hasta el día de ayer o la semana pasada la veían alejada, ¿no? Sí, pero también confiando, pura y exclusivamente en el sindicato, porque ya hemos dado varias muestras de que no vamos a permitir ningún despido, y que siempre estuvimos atrás, para mantener, en esos casos, toda la familia que pueda mantener su fuente laboral. Sin duda. Bueno, Diego, ¿algo más? Nada, muchas gracias. Llevar tranquilidad. Llevar tranquilidad. Llevar respuesta, digamos. Exactamente. Eso es lo más importante. Y destacar que, bueno, que hay un cuerpo delegado funcionando en las cinco sucursales, cerca de los trabajadores, y me parece que eso es un dato muy importante a lo que hace a la organización y a la unidad de los trabajadores, porque en estos momentos difíciles, donde vos te vas a tu casa y tu marido, tu mujer, bueno, ¿qué pasa? Bueno, pero si te dan el retiro, agarralo. Bueno, digo, esa incertidumbre... Ya tenés depositado en el banco, si vos me das ok la platita, juegan con la indemnización. Exactamente, porque va a ser un arma de negociación. Tal cual. Me parece que es muy importante... Lo ves en el INTI, así que imagínate acá, ¿no? Bueno, por ejemplo. Es muy importante la calma, ¿no? Y la calma y referentes sindicales en cada lugar para poder transmitir de la mejor manera y bien clara la información y eso hace también a que este conflicto, si lo llevamos de esa manera, podamos salir, no digo vencedores porque no es una guerra esto, pero sí que podamos salir parados de la mejor manera, hasta este embate, que es un embate, te diríamos nosotros, a nivel mundial, porque excede la cuestión nacional. Así que... Y es un tubo de ensayo. Y un tubo de ensayo. Porque es el primero. Hay que ver si detrás, como hablábamos en el comienzo, no venganos. Tal cual. Diego Virgilio, gracias. No, gracias a vos. Pablo Castillo, gracias. Muchísimas gracias. Delegados y trabajadores de Carrefour, delegado y miembro de AEC, hablando y debatiendo, poniendo un poquito más los puntitos en claro sobre el conflicto de Carrefour. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!